Amigo Amigo voy a amarte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Amala con una sobredosis de ternura Asfícialas con besos y dulzura Conta que habas de todas tus locuras Amalas con olores, con canciones, no desvalles Nunca hay una puñera aquí a enxermar Que pueda resistirse a los detalles Amala Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial llévan el flor No importa si es la peor de las ingradas Que tú no eres un santo sin error Amigo voy a amarte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer A ver, ¿cómo dices? Amalas con una sobredosis de ternura Asfícialas con besos y dulzura Conta que habas de todas tus naturas Amalas con flores, con canciones, no desvalles Nunca hay una puñera aquí a enxermar Que pueda resistirse a los detalles Amalas